Nuevo refuerzo en la madriguera rojinegra, Atlas ha contratado a su tercer y último refuerzo de cara a la siguiente temporada. Hablamos nada más y nada menos que del delantero colombiano de 26 años de edad, Mauro Manotas. Mauro Andrés Manotas, el nuevo delantero de la Academia del Fútbol Mexicano, se habló mucho y se pidió bastante a lo largo de las temporadas pasadas un suplente para Julio César Furch. Y me parece hoy Atlas lo ha conseguido. El delantero que viene procedente de los Xoloscuincles de Tijuana, pues llega para tomar ese rol, para hacer ese elemento que juegue de recambio, que sea el recambio natural, que del refresco para la parte complementaria y por qué no, meterle un poquito de presión, meterle un poquito ahí. Pues de incomodidad Julio Furch, en el buen sentido de la palabra, para pelearle en puesto, no. Mauro Manotas, hay que decirlo como es, no le fue bien en los Xolos de Tijuana, no pudo destacar. Por eso es que hoy se marcha. Logró mantenerse tres temporadas en el equipo fronterizo, en donde solamente pudo anotar 10 goles. Solo pudo anotar en 10 ocasiones, pero siempre le anotó al cuadro rojinegro. De hecho, en la última ocasión hay una jugada interesante en donde mandan el zapatazo de la defensa de Tijuana, le mete el pecho a las balas Manotas, la suelta para Lucas Rodríguez. Rodríguez manda al centro y el mismo Manotas es el que cierra la pinza en la cancha del Jalisco. Así anotó Manotas. Con esto nos damos cuenta que Mauro Manotas y Julio César Furch comparten similitudes en el estilo de juego. Entonces, esto nos beneficia porque si se va Furch, de cambio, y entra Manotas, no cambiaría mucho el estilo del fútbol que maneja Diego Martín Coque, que maneja el bicampeón del fútbol mexicano. Me parece interesante un tipo que le fue muy bien en el Houston Dynamo, allá con el equipo naranja, tuvo más goles, tuvo mejores números, tipo que juega clavado como 9. No le busques otra posición. Él es 9 nato. Sí, se ha tirado alguna vez a la banda, ha jugado trasito al 9, pero él es 9. Esa es su posición habitual, no le muevan, ahí tiene que jugar. Estaba prácticamente amarrado con el Columbus, pero por X o Y razón no se hizo. Llegó a Atlas y lo trae, no de la forma en como nos gusta, gratis. Así es como llega el cuadro rojinegro por Mauro Manotas, que él ya hablaba en la semana, daba una entrevista ya a medios colombianos, y se decía ilusionado, motivado. Él llama equipo grande al Atlas, él cree que es un salto importante en su carrera de Xolos al Atlas. Entiende dentro de lo que cabe que viene a pelear un puesto, eso es importante, que no traiga legua arriba, sino que venga con humildad y con los pies en la tierra, a sabiendas de que no va a ser titular. Lo mismo que Flores, Flores tampoco va a ser titular, por lo menos de inicio, y de que el domingo es el mismo caso. Hablaba Mauro Manotas también, algo que me parece importante recalcar, porque muchas veces decimos, haz que fulanito lo recomendó, haz que ya conoce. Él dice, a ver, yo no conozco a Julián Quiñones, nunca he cruzado palabra con Julián, ya llegará el momento en donde hablemos. A Camilo Vargas tampoco lo conozco, crucé tres, cuatro palabras con él cuando nos hemos enfrentado, pero le tengo cierta admiración y respeto por ser seleccionado. No los conoce, eso no quiere decir que no se lleve bien con ellos, sino que simplemente se va a unir al grupo de colombianos, a diferencia de Santa con Flores, de Rocha con Flores, que ya habían jugado juntos. Ahí es la diferencia. No va a pasar nada, no implica nada en si juega o no juega bien, eso ya nada más aclararlo. Cuatro años es lo que firmará Manotas con el cuadro rojinegro. Pero obviamente, obviamente tendría que ser el recambio generacional de Julio Furch. En algún momento que Furch ya no pueda más, que baje su nivel, que tenga que partir a otro club o que quiera regresar a Argentina, Mauro Manotas tendría que ser ya el atacante titular. Me parece interesante que se le haga ese contrato extenso. Es un equipo de Atlas que va a tener muchos partidos la temporada entrante, que además se está preparando para la CONCACAF. Y también ya sabe lo que es anotar en CONCACAF. Tiene cuatro goles en la Liga de Campeones de CONCACAF, Mauro Manotas. Así que, pinta interesante. Va a ser buena la competencia en ofensiva. Edinson Flores, Quiñones, Furch. El caso de Manotas. Habrá momentos, esperemos que no. Pero por urgencia, donde puedan jugar los cuatro. Que era lo que decíamos también en el último tribunal rojinegra. Pues ahí está. Mauro Andrés Manotas, delantero colombiano. Nuevo refuerzo de los rojinegros del Atlas. Déjanos acá abajo tu comentario. ¿Qué esperas de Mauro Manotas? ¿Te gustaría que en algún momento jugara junto a Furch? ¿Te gusta de recambio? Cuéntanos, déjanos acá abajo tu comentario. Suscríbete al canal, activa la campanita. Nos vemos y nos escuchamos. En un próximo video. ¡Suscríbete al canal!